La historia sobre los hechos que rodearon la muerte del adolescente de 15 años, Jason Negron, en Connecticut, tiene dos versiones, dependiendo de quién la cuente. Univision Noticias obtuvo este video del que solo se habían publicado algunos segundos, pero tenemos la versión sin editar. Los hechos acababan de suceder. Los testigos se empiezan a agolpar. Alguien dice que dispararon seis veces. Se observa a Negron esposado con las manos en su espalda, boca abajo, en el piso. Ellos le dispararon, ¿verdad? Sí, le dispararon, dicen otros. Uno de los oficiales se acerca, le toca la cabeza, lo mira y habla con alguien por su radio. Luego se observa a cinco oficiales acudir a la escena. Cuando la cámara vuelve a Negron, él ya ha movido su cabeza al otro lado. Se alcanza a ver movimiento en su espalda cuando respira. Se observa cuando la adolescente levanta la cabeza. Se ve que la sigue moviendo y la mantiene separada del pavimento. Ninguno de los oficiales le da primeros auxilios. La policía dice que intentaron detener a Negron, que iba en un auto robado y que se metió en contravía y no obedeció. Aseguran que el adolescente retrocedió en el auto e impactó a un policía. El informe asegura que Negron fue pronunciado muerto en la escena. Era un muchacho joven que se puso en una mala situación y perdió su vida. La familia asegura que la policía les informó que el adolescente murió instantáneamente, lo que se contradice con lo que muestran estas imágenes. Bueno, la autopsia reveló que Jason Negron murió de una herida en el torso. El oficial que disparó fue puesto en licencia administrativa y el video que presentamos era clave en la investigación. Esta noche se lleva a cabo el velorio del adolescente.